Aplausos Buenas, buenas noches a todos Quiero agradecer a la Universidad de las Curbanas al señor rector de la Universidad de las Curbanas al doctor Fidel Ramírez por haber hecho posible la edición del libro y también al director de sumo editorial de la Universidad al doctor Omar Aramay y a dos personas que también hicieron todo lo posible para que este libro salga a la luz pública que es el señor Jorge Pimentel y el señor Alberto Escalante Bueno, voy a comenzar hablando sobre... Bueno, yo primero quiero hablar que yo personalmente nunca llegué a conocer, lamentablemente no llegué a conocer al arquitecto de la UTA pero su obra ha quedado todavía en el sentido y en el corazón de los cubanos y eso me motivó a investigar sobre la trayectoria política y también sobre la ideología de acción popular la ideología del arquitecto por desentrañar ese pasado histórico y trascendental que significó la cultura linda cultura linda que estuvo al mismo nivel que la cultura china o la cultura europea en sus bases religiones Belahunde, a diferencia de los pensadores alemanes de 1848 que volcaron y crearon una filosofía en base a estructuras hegelianas y alécticas que solamente buscaban el odio y el resentimiento y la edición Belahunde busca igual que hay una cultura trascendental histórica que es la cultura peruana en donde rescata los valores ancestrales de la hermandad valores como el año, el año, la minca, el huaki que después posteriormente Belahunde utiliza el huaki como una figura histórica y también filosófica porque del huaki que en significado quechua y traducido al español significa participación, cooperación que después como dice el ingeniero Gastón en su tesis que la utilizó en el año 1956 él menciona la palabra huaki y después Belahunde la pone en práctica en el año 63 cuando asume la presidencia con cooperación popular universitaria y después en el OCHES hace un programa nacional de desarrollo social que era ya cooperación popular Fernando Belahunde rescata los principios andinos de la hermandad un principio filosófico que después con la ayuda de un gran interlocutado filósofo como es este Miro Quesada, Francisco Miro Quesada, Canduarias que después sería su ministro de Educación lo lleva y lo pone en práctica a un nivel ideológico, filosófico que él lo llama como un principio autotérico un principio en donde la hermandad de la cultura latina se extrapolaba no quiere decir que Belahunde quería volcarse hacia el antiguo Atacuario como mismo menciona el ingeniero Rafael Belahunde no se refería a eso, sino lo que él trataba era de que ese principio se pudiera extrapolar a la realidad peruana de los años 60 y de los años 80 pues en términos de este programa social que era el programa de cooperación popular lo cual desencadenó obras históricas y trascendentales que hasta ahorita ningún gobierno ha podido poder superar es verdad, como dijo el arquitecto, el ingeniero Gastón en donde Belahunde fue un presidente y un personaje que a diferencia de los otros presidentes ejecutó obras, ejecutó desarrollo no hubo corrupción no hubo un saqueo al Estado ni a las arcas del Estado así amigos, esta noche las personas han hablado del arquitecto pero se han olvidado de una figura histórica trascendental que siempre va acompañada de todo hombre y de todo ser humano la de una mujer que acompañó al arquitecto en los últimos 40 años de vida que es Violeta Correa y ahora en este escenario también Violeta sigue y está vigente en el pensamiento del arquitecto porque ella desarrolló los famosos comedores populares que ahora lamentablemente ya no están en vigencia y le dio ese calor y ese sabor a la niñez peruana por intermedio de este programa social bueno, corregionarios y amigos muchas gracias por venir hoy día a este evento y también quería mencionar lo del ingeniero Rafael va a haber una segunda edición donde se van a corregir los errores ya sale pronto no habrá ningún error esta vez sí, no están amigos libre de robar la edición con una edición de lujo que se lo merece el arquitecto para no lo meter muchas gracias señores me han pedido que les cuente esta anécdota muy, muy, realmente cuando falleció Belonde a los pocos días a los 3 o 4 días de que falleció Belonde el padre Harold Griffiths no sé si ustedes recuerdan quién era en sus famosos sermones en la iglesia de San Felipe Apóstol el padre Harold Griffiths tocó su sermón y dijo tocaba en ese momento recordar a Mateo según el Evangelio leyó la parte que recordó a Mateo dijo que Jesucristo encontró a Mateo y le dijo sígueme y Mateo lo siguió y contó pues todo relató todo todo lo que ocurrió cuando Mateo lo siguió y dijo no puedo terminar estas palabras dijo algo que quisiera mencionar que hace 3 días ha fallecido el monfe Fernando de la UBT un demócrata un hombre realmente admirado que tanto quiso al Perú y que tanto hizo por los peruanos y desarrolló un discurso también sobre el Padre y terminó diciendo lo siguiente si Jesucristo no hubiera encontrado a Mateo sino a Belabunde no le hubiera dicho sígueme le hubiera dicho adelante aplausos 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 Gracias a todos, por favor. Un gran aplauso. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes y a ver por la medida asistieron a uno de los eventos organizados por el Congreso de la República, por el Ministerio de Escritura, por la Universidad de las Peruanas y por el Partido Acción Popular. Este es uno de los eventos que se ha programado para este año que se conmemora el centenario del nacimiento del presidente Betamundi. Respecto al Congreso, casi todos sabemos de que se formó una comisión multipartidaria, presidida por el congresista Mesías Guevara e integrada en forma multipartidaria por los congresistas Hernán de la Torre Guellas, Martín Melaúnde Moreira, Jefue Simón Gullaro, Octavio Salazar Miralba y Elías Rodríguez Zavadella. Por lo tanto, al nombre de todos ellos, agradecemos profundamente la congruencia de todos ustedes y en modo muy especial a todos los expositores y comentaristas de esta noche y al autor del libro. Muchas gracias a todos ustedes.